. ¿Tú chavos devar a medio tu, wey? Ese pro-zor weyón, ya me decía ¿porque el profe está de rank en 150? ¿Están piquiando huevadas, pe'weyón? ¿Qué quiere mierda? No tengo humo... 3-3 3-3 Pega, 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 confina 3-3 jajaja sufrir la luz 3-3 caja 2... Un mono de mierda reportado por no cargarme un tar... no, no, no recordad por mi bebe ayyyy otro de mierda reportado por ganarme coño no mare cagando del a neyo con yadomion yadomion te fallas un creep y te dice hoy te fallas un creep ah podes haber hecho esto Ay, ay, Dios mío, wey, oh, ese gorgo, wey, se cago ese gordo ya, ya que lo vea lo pincharon, pa' que se vea simple y se vaya al cielo, que fue gordito. Estoy malo. ¿Y qué haces jugando Dota? Se pone bien el Dota, cada Dota se pone bien, de humor. De buen humor. Es que no sé si va a jugar medio, Matthews, ¿tú vas a jugar medio tubo, wey? Vas a ver, peor gorgo, wey, jaja, estaba viendo mi string. Escucho todo, veo tu string todo el día, por el agua hasta que me lo queda, voy a esperar a que me veas para que me desimple. Es de karateka. Me puedes desimplar a besos, si gustas. A besos. Oye, tengo 130 pingos, eh, poseen, poseen, poseen. Ese prozor, wey, ya me decía, ¿por qué el profe está de rank en 150? Está piquiando huevadas, pe wey, wey. Está jugando ANSEN, oh. ¿Qué se puede hacer, me va a picar? Uno tiene derecho a divertirse. Si le divierte y es feliz, pique lo que chucha quiere. No veas, no, eagle. No veas nada, eagle. ¡Sí! Llegame al mago, Shaman, por favor, con tu radio. ¿Qué vas a ir para mí? Venegamos al mago acá. A tu servicio. No, no. ¿Quién voy a matar? Esta es esta anterior. Perdida y tenilde. Vale, daba la lanza, daba la lanza del Marza. Cuidado. Lleve l2 a matamos, tratá de pegar. Y lleváte al mago al nuevo, porfa. José Marnica gano, no gana la línea de mano Julio César Solor, sanos en doscientos tal, como a ese invoker tenía una hija ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto es de papi? ¿Todo? ¿Quieres dropear el corazón? ¡Uy! ¿Qué es esto, huevón? ¡Uy! ¿What? Cuidado, cuidado, ¿eh? ¡Uy! ¿Qué es ese Mars, huevón? ¿Qué es eso? ¿Cómo es este de acá para poder pullear bien? ¿O qué fue? ¿Escener al nuevo Maiden Ghouls? ¡Ay, este mojón de mierda! ¿Qué está en la boca? Lo que estoy volando, ¿eh? ¡Oye! ¡No salve, pelchama, por favor! ¡Lo han soleado, el gordito, huevón! ¡Oye! ¿Qué fue, hermano? ¿Dios no salve contigo? ¡Está con su bota, pelchama! ¡Qué pendejo este huevón, huevón! ¡Oh, sí! ¡Qué pendejo este huevón! ¡Fuera,м in! ¡No salve! ¡Qué pendejo! ¡Voyvón! ¡B rúotera, polimbo, parados! ¡Á! ¡Ay! ¡Smoque! ¡B rúotera, pendejo! Es muerto, vete, vete, vete. Tenía el Sentry ahí. Muchas gracias, James. Podemos defender abajo, gordito, podemos defender abajo. Gracias, papito lindo, por la donación. Abajo, me gordo, abajo. Vete, Porky. No sé por qué. No, no, acá, no, acá. ¿O qué fue, mano? Antes llegados al turno primero, mano. No, yo llegué. No, yo llegué. No, no, no. No, no. No, no. Este problema esta duro, ¿cómo lo matamos al PL, weó? Tu tarea medial ha caído. Me creí fuerte. Y tú, mi amigo, tuviste ganas F Mira, mueve los porceres, ¿eh? Mira, mira, entra, entra, entra Me va a obligar No puedo contar acá Cuidado, ¿eh? Man, se va a caer solo el peli si matamos al ogro, ¿eh? Le das el real, gordo? No, 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 me quedo, gordo A ver... A ver, tengo que echar la mamarra, chame, ¿qué perra? ¡Suy, papá! Sí, 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 sí Uy... ¿Eso es pepe? ¿Eso es pepe? Me echamos con panas, son dos, tres nomás Me quité, me quité, me quité Ah, el chame ya murió ya Incoming Dispatched Mira, puede ser el impoker acá Muere en un juego acá Ay, 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 un hookshot Y una empujada, hay una empujada Ah, Rangulo, te la empuja, espérate Chucha, pides perdón, oh, el mongol Cáete mierda, soy un buen hombre Soy buen hombre, dice La empujada El COVID cambió mi vida Cáete la boca El COVID cambió mi vida, pero huevón Vamos a chacar, Rangulo A ver, pega, pega, pega Chama esa huevada, gordo Para tu tercera, gordo Sube, sube esa huevada Para tu tercera, gordo Ah, mire, mire Voy a chacar, mire Pele no tiene como irse Mira el pele, ah No, es mucho, ah Pele, 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 pele Ahí es bueno, ahí es bueno Me metió Vice, ah Me metió Vice, ah Ah, se me moló el pele ¿Por qué le vas a matar al pele? Mató, maté al pele Nos cagó de todo, gordo Yo me metí con todo, creo Yo me metí contigo, huevón Mátalo, Belmar, por favor Nada, vamos a sacar el BKB Nomás, huevón, ese invoker me cacha así entro Ya ves, el pele te metió, a veces el sin elinquent te moría, huevón Echamos al invoker, echamos al invoker eh Oh, dale, dale Boqueros, lo mato eh Uy, mocha, mocha Que quiere mierda, no te como No, mato, yo no estoy ganando un mal No tiene nada, mocha, 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 mocha Cuídense, cuídense ¿Quién voy a matar? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, weón! ¡Mi buyback! ¡Qué buyback! ¡Defendeme con todo! ¡Tiene queso! ¿A la ADP la juzgada? ¿La juzgada es la ADP? ¿Ya ha dormido? La maté, la maté, la maté ¡Bien! ¡No te amo! ¡No te amo! ¡No te amo! ¡A saber! ¡Esa defendida! ¡No contra dos! ¡Vamos en silencio! ¡Los carros, las carretas! ¡No! O sea, la firma es la divine B, mate. Ya con esa ya... Si con esa no la hacemos ya con nada. Ah si bien, entraron con la batida Amarrrrrrrrrrr Vale el enemo, vale el enemo Vale el enemo Boca al invoquer Ronda arriba, ronda arriba Ronda arriba, ronda arriba ¿El invoquer está acá? Si me muero gordo fuentes Ayúdenme acá, ayúdenme Ayúdenme Ah, estoy muerto wey, tenía un sentry Pucha sumario wey Tengo coil en 10, matámoslo Hacemos el Mock Shaman Tengo IVA acá Me hace real peli, si le metes coil yo me hago IVA gordo ¿Cuál es el peli? El acá, el acá Habla Oh El acá, el acá El acá, el acá Murió Murió, murió, murió Murió, murió, murió La Buena, gordito Salve Al atrás, viene, viene al atrás Mira, tengo la visita para el Mocker, gordo Mira, mira, mira Alguien acá, alguien, el Mocker, el Mocker, el Mocker, el Mocker, el Mocker No, no, no No, no No, no No, no 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 Quinta Quinta a Trono Quinta a Trono Quinta Trono, quinta a Trono para que se apeligren Trono, yo eso era un Forty, ah Quinta a Lumbo, quinta a Lumu, quinta a Lumu nada más, quinta a Lumu os llaman como si corres un buen amigo mano os llaman